No pases por ahí No pases por ahí No pases por ahí No pases por ahí Cuidado, cuidado Eso, ten cuidado Oye, ¿por qué no te pones unas chanclas? Oye, ¿por qué no te pones? ¿No te pones unas chanclas? ¿No te pones unas chanclas? ¿Son magos? ¿Por qué no te pones unas chanclas? 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 ¡Uh! Esto es para gente grande ¿Sale? Si te cae ese garrafón en tu pie Te va a romper el pie ¿Sí sabías que te puede romper el pie este garrafón? Bueno, ten cuidado porque si te cae encima Te va a romper el pie Y eso duele muchísimo ¿Sale? No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no This gate, there are many like it Scattered across Valgrim and beyond They were originally built by Haderne To test and reward the devoted Perhaps we are worthy too ¡Gracias! 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 ¿Cómo no entiendo? ¡Gracias! 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 ¡No va a criticar! ¡Gracias! 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 ¡Leyre... ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te quiero mucho, te quiero mucho Ten cuidado con lo que haces Ese, ese, perdón Ese, ese, ese garrafón pesa muchísimo Si te cae en el pie Te rompe el pie Ten cuidado Y ya no voy a... Ya no Y te va a doler mucho Y vas a llorar Mucho Vas a llorar toda la noche Toda la noche Cuidado, ¿sí? Por favor, ¿no? Sí, sí Lo saqué Ajá Bueno, el oscuro, mami, mi amor ¿Ahorita vas a pintar? ¿En dónde vas a pintar? Ya no Ya no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!